Así es como David Benavides le ganaría a Dimitri Vivol. David Benavides reveló la manera en la que le podría ganar a Dimitri Vivol y aprovechar los puntos en los que menos es fuerte arriba del ring. Vivol es un gran peleador con un gran manejo de pies, comentó el boxeador de sangre mexicana en entrevista. Para ganarle, debes mantenerlo en el centro del ring y atacar. Cuando están los bordes es demasiado bueno y no lo vas a poder hacer ir contra las cuerdas además. Es muy fuerte y pega muy duro. Benavides y Vivol compartieron varias sesiones de sparring en el pasado y ambos se halagaron por lo que demostraron en el gimnasio. Actualmente, tanto Benavides como Vivol se mantienen invictos pero están en distintas categorías. ¿Qué opinas? Dale like, suscríbete y deja tu comentario.